Son los cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Las estrellas del cielo Pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Y tú me dieras un beso Sería bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Pura tradición Ahora ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Me quedo por acá, compadre Y así seré más feliz Y así seré más feliz Y así seré más feliz